Rezo y yo rezo por ti, pero es que tú no rezas. Y yo sé que estás ajetreado con lo de la cerveza. En la primera tirada, dijeron Made in Iraq. Eso es Carlos Camayos, saben a Kingston Espiral. Y la tiranía no es ley, yo te parto en un 16. Yo te mato sin delay, sin mencionarte a Rubén Blake. Que paz, descansetito, roja, voz y atiéndeme, güey. Que Wimbledon no es lo mismo si la final es en clay. Y yo no sé si es el alcohol o tanta clase español. Pero tus temas en zorra, cabrón, estás en true control. Que si el acento, que si la estrujula, hoy te las empújula. Y tú que no crees en Cristo, agárrese una brújula. Que estás perdiendo el norte y tú lo sabes. Saluda a mis venecos que te vieron mamándose el Hugo Chávez. Gajón de reina la pobreza, no puede haber dictadura. La vida es dura, sin machete ser la cintura. Tú no eres títocallada, estás cogiendo una estrellada. Y después que yo termine, me estás al boquete ya. Cierra el pico, que ya estamos hartos en Puerto Rico. De tanta filosofía y el filósofo era vico. El estilo inteligente que tú usas. Con esa mierda ya tú mangatusa. Te busca el antillano, que llama a las doquichas. Segunda residente. No花 pierda la pobreza. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.